Sí, somos del área de salud y acá estamos todos juntos en nuestra propia representación y en la representación de muchos compañeros que están haciendo, adhiriendo al paro, si se atienden las emergencias, eso tiene que quedar bien claro, y muchos otros compañeros, quizás algunos faltos de conciencia, porque el límite de la vida de uno en este aspecto, no cobrar el salario, es un límite trágico. Te decía que muchos compañeros, por ahí por falta de conciencia, no están acá en este momento y otros desarrollan el paro de los términos que te había explicado y hay una inmensa mayoría de compañeros que ayer a la tarde cuando el intendente baja a darnos una respuesta, ya siendo bastante tarde, eso lo considero bastante positivo para nosotros que estamos en lucha, hay compañeros que están siendo apretados muy fuertemente en las unidades sanitarias por los coordinadores y coordinadoras de zona y en algún caso a algunos directores, hecho que fue denunciado ante el intendente y él me garantizó, porque yo le hago esta pregunta, que no quería ningún despedido, ningún compañero que sufriera una situación extrema más de la que estamos padeciendo y él se comprometió públicamente a que esto no iba a suceder. Nosotros somos personal de unidades sanitarias y también estamos reclamando y sumándonos a todo el personal del municipio por la falta de pago, ya nuestro sueldo de por sí es muy bajo y se suma esto de que nos depositaron solamente 7.500 pesos, muchos tenemos visa, tenemos cosas que pagar y no llegamos a cubrir la deuda. Por eso este reclamo, más allá de que, por ahí hay dos versiones, una es que la coparticipación de provincia no es el total de lo que le tiene que mandar al municipio y la otra versión también es que hay una mala gestión y se gasta en cosas que por ahí no se tienen que gastar. Estamos trabajando, atendemos las urgencias reales, porque hay una necesidad concreta acá, el sueldo, que nos está afectando a todos, pero salud está en una crisis profunda, hay falta de pediatra, que ellos nunca lo reconocen eso, hay muchas necesidades dentro de salud, hay mucha deuda social que no se están contemplando, nosotros somos la cara visible de los barrios. El sistema. Sí, y nos encontramos con la problemática social todos los días, o sea, damos respuesta no solamente a lo asistencial, sino a lo social, porque estamos careciendo de muchos recursos humanos, y no hay, no se ve perspectiva de mejorar, o sea, yo diría que hay una crisis profunda que hay que estudiarla muy bien en salud, que no se está contemplando. La verdad que sí, estamos bastante mal por el tema de lo que estamos sufriendo todos los municipales con respecto a nuestro sueldo, ya que realmente nos tocó nuestro sueldo, es un derecho que tenemos de cobrar, ya que somos madres, padres, y que vivimos de esto, así que bueno, la verdad que hoy le pedimos al señor intendente que se haga cargo él, que basta ya de guerra política, porque esto es una guerra política y en el medio estamos los trabajadores. La escuela agraria es un espacio educativo donde adverga a más de 3.000 cursantes, estamos los docentes haciendo paro, obviamente que seguimos cortando los eslabones de los que más repercute esto, que son los alumnos, gente adulta que viene a la escuela a un espacio de formación para el trabajo, pero los trabajadores que estamos afectados, que somos un grupo de 43, que sostenemos a 3.000 cursantes, no cobramos. Entonces, ¿cómo es? Tengo una compañera que no puede mandar al chico a la escuela porque no le puede dar la plata para la vianda del mediodía, ayer con la tormenta se le voló la chapa porque tiene problemas en su casa, es esto de entender un poco la realidad de lo que no sucede, y esta es la consecuencia de la gestión administrativa FESTA. La coparticipación de provincia está, el tema es en qué se gastó. ¿La escuela directamente no está dando clases? En este momento creo que hay uno, dos docentes nada más, y además todos adivinieron. Participando de la... Participando de la... Participando de la... Participando de la... Participando de la...